Oración de la mañana de hoy miércoles 18 de septiembre del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío, aquí estoy con el corazón abierto y el espíritu dispuesto para estar en tu presencia y ofrecerte mi vida, pues es todo lo que tengo para darte. Te agradezco porque en tu infinita grandeza te has dignado a reposar tu mirada en una criatura tan pequeña como yo. Gracias, porque a pesar de todas mis imperfecciones y debilidades, no me privas de tu cálido amor, ese que me sostiene y me mantiene con vida. Dame la fuerza de tu santo espíritu para que no vuelva a caer ante la seducción de las tentaciones y que sea fiel solo a ti, que eres mi Dios y Salvador. Señor mío, aquí estoy delante de ti, como todos los días, para darte gracias por todo lo que a diario me das. Estoy postrado a tus pies, mi Señor, para agradecerte por todas las gracias con las que has bendecido esta mañana. Dichoso soy porque, con todos los signos de tu misericordia que me rodean, me haces sentir muy amado. Señor mío, quiero pedirte que me mantengas con una salud firme que me ayude a seguir trabajando por mi felicidad. Regálame la libertad de espíritu para que, mediante ella, pueda dirigirme prontamente hacia ti y a tu presencia. Dios, deja que mis oraciones te encuentren en este nuevo día y que pueda escuchar tu voz que me guía por caminos de felicidad. Gracias por amarme tal como soy y por ayudarme a mejorar, no dudo que me irás mostrando cómo puedo mejorar. Sana mi corazón, purifícalo para que sea libre de toda mancha, para que cada día sea más digno de estar contigo. Sé que estás presente en las palabras de aquellos que comparten la vida conmigo. Infunde en mi interior los dones de tu santo espíritu para que este día actúe sereteramente y pueda ser tu santísima voluntad. Purifícame, lléname de tu poder y haz que todo mi ser sea tuyo, que quede limpio, sano y puro para ti, porque quiero servirte con todas las fuerzas de mi ser. Señor, hoy salgo a conquistar este día con tu ayuda, con la fuerza que me das y que me anima a seguir adelante. Dios mío, quiero proclamar tus maravillas y alabarte con poder en todas las situaciones que estoy viviendo. Estoy seguro de que lo disfrutaré, porque todo lo que viene de ti es fruto de tu amor y tu misericordia. Permíteme, en cada paso que dé, sentir tu presencia, tu guía y tu amor que me rodea. Que mis acciones te demuestren el amor que profeso por ti. Quiero vivir para servirte, para tener palabras de aliento para aquellos que las necesitan. Hoy me entrego completamente a ti, confío en tu voluntad y en tu plan perfecto para mi vida. Señor, me despierto en este nuevo día dándote gracias, porque me das la oportunidad de mejorar y así alcanzar tu felicidad. Amén. Dedicaré un tiempo a servir a mi comunidad o iglesia, ofreciendo este servicio como una oración viva, reafirmando mi unión con Dios Padre. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Salmo 44 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.